La segunda vuelta de las presidenciales francesas es el gran evento de esta semana en Europa, aunque está ciertamente descontado que será el candidato centrista, Macron, quien finalmente se alce con la victoria. Lo cierto es que en las últimas jornadas hemos visto, como le ven, todavía desde una gran distancia, está recortando esa diferencia, con lo cual estaremos pendientes a cómo van evolucionando encuestas y demás sondeos sobre ese resultado que, insistimos, sería muy sorprendente que no fuera Macron quien finalmente se alzara con la victoria. Todavía en Europa, y todavía hablando de política, los 27 fijaron muy fácilmente su postura con respecto a las negociaciones con Reino Unido para que éste abandone la Unión Europea, una postura bastante dura por parte de los 27 socios restantes, donde dejan muy claro que no comenzarán a negociar la futura relación comercial de Reino Unido con la UE, hasta que los términos de la separación hayan avanzado considerablemente. Evidentemente aquí hay un elemento de juicio político muy importante, pero la postura de salida es que las negociaciones simultáneas a las que aspiraba Theresa May no se van a producir, por lo menos en los primeros momentos. En Estados Unidos vemos a Donald Trump lanzando mensajes sobre su voluntad de, por una parte, desregular el sector financiero y, por otra parte, volver a una situación en la que a las grandes entidades les sea más complicado compaginar actividades de banca de inversión con banca menorista. Habrá que estar muy pendiente a cómo vaya evolucionando este factor, muy importante sin duda para la rentabilidad y para las valoraciones de las empresas financieras y también, por supuesto, cómo vaya consolidándose la pretendida reforma fiscal de Donald Trump, que podría rebajar el impuesto de sociedades en Estados Unidos desde el 35% hasta el 15% en un futuro. Eso es, sin duda, algo también muy importante a la hora de ver resultados empresariales en Estados Unidos. Resultados que, por cierto, ya con más de la mitad de las compañías publicadas nos muestran crecimientos de dos dígitos, muy, muy, muy apoyados en crecimientos de los ingresos de las compañías en la banda del 5%. Esos son resultados muy potentes y que están dando soporte a unos mercados que ven cómo las incertidumbres políticas van a tender a revertir. La geopolítica va a seguir estando ahí, Corea del Norte va a seguir estando ahí, Síria va a seguir estando ahí, pero, insisto, el plano político parece bastante más despejado que lo que estaba hace un par de semanas. Resultados siguen avanzando a buen ritmo. Los indicadores económicos, aunque algo más bajos de lo esperado, primer trimestre del PIB americano creció un 0,7% trimestral anualizado, por debajo del 1,1% esperado. Veremos cómo van modificando este dato las revisiones, son muy importantes y a lo largo de las próximas semanas iremos viendo revisiones de este dato probablemente al alza, pero, por el momento, ese primer trimestre del PIB americano fue por debajo de lo esperado. Ese es, quizá, el factor más negativo que hemos visto en la semana anterior, pero indicadores adelantados siguen mostrando fortaleza, resultados empresariales siguen mostrando fortaleza y pensamos que los mercados se apoyarán en estos datos para continuar con una senda alcista en las próximas semanas.